Gracias a la vida Sabro, perfecto distingo Lo negro del blanco Y en alto cielo su fondo es estrellado Y en la multitud es el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dato tanto Me ha dato un sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz e alumbrando La ruta del alma Del que yo estoy amando Del que yo estoy amando La meriva, solo te mandilce, la meriva. La mia vita te ha fatto un riso a mano, la mia vita. La meriva, solo te mandilce, la meriva. La meriva, solo te mandilce, la meriva. La meriva, solo te mandilce, la meriva. 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 sin cantera, un testoferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, cubido hervido con trapo y lentejuela, que cosa afuera, que corazón, que cosa afuera, la masa es en cantera. Si que necesito un macajón, hombre bellecito de domingo, vamos carazón, una masicia alto de cuerdas y tendones. Que cosa afuera, que cosa afuera, la masa es en cantera, que cosa que cosa afuera, que cosa afuera, la masa es en cantera, que cosa afuera, mi corazón, que cosa afuera, que cosa afuera, la masa es en cantera. Que cosa afuera, la masa es en cantera, que cosa afuera, la masa es en cantera. Y luego decimos en cantera, que la masa es en cantera, que la masa es en cantera. Que cosa afuera, la masa es en cantera. Que cosa afuera, la masa es en cantera. Que cosa afuera, la masa es en cantera, que la masa es en cantera. Atme frisca en coro paian Atme frisca en coro paian Imbalai Imbalai Atme frisca en coro paian 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 Inbalai Inbalai Abba frisca yn corobayano Abba frisca yn corobayano Abba frisca yn corobayano Abba frisca yn corobayano Inbalai 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 In sa tristesa Deo Soi noe In su dolore Deo Soi noe Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caminen de canos Is a pastura en Deus Coro meu Oh, bella esta a ti Cando tu és a tu orlar Belluada e sere S'amore nostru Turché Cor me Grazie di cuore Suframento de unistiu Deu pizimno insanai E sentido ancora biu Iscurtendes o mare Afunda den cue Samento meu Profundo que sos ojos tuo Sos ojos de noiana Oh, Maria Jelen, oh, Maria Oh, Maria Oma de, oma de, oh, oma de Oma de, oma de, oh, oma de Dona Ruth, Dona Este Dona Noemi Figuras imprentadas Ingracias de Kercu E tu e Fils Caminen Quint saber Tu la carrega Bene Mursos E Fils, E Fils, Caminen Recorrase Pella vista Montete E Fils, Caminen Sammento e Donzame E Santo Ioan Bardia Montelou E Fils, Caminen Per i campos aperto Quest'arte aflorido Sistraeus E Fils, Caminen Cando sartse a sa neula Isted diesta besta Cando sartse a sa neula E Fils, Caminen Cando sartse a sa neula E Fils, Caminen Per i campos aperto Quest'arte aflorido Sistraeus Ed onzitu Fa i mudredu Un hombre muy sacudo Un pecado no Es un señor Que cantan a terror Sus personas Más yo que te dirá un amor Otra prosa vida La que dice Vesta nos amores Un hombre muy sacudo 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 Ah, porque abacada de custa furiada Paisa girada los señores Ogros de poes La empana espanta los colores 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 Gracias. 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 Cuando vengan, vengan aquí también, no sé ya para mí, sé ya para ti, su cantoré, su cantoré. Cuando la cabeza se estropea, con esta corona sacramentada, se gara y se no quino por ti, me hice a ver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bienvenido a vosotros! A las dos fantásticas guitarras, Gianluca Corona y Flavio Secchi y una voz de rara belleza, Elena Reda al sax, Gabino Murcia y a mi hermano, Luca Pissetti y a mis amigas y amigas y a mis 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 amigas y ahora, Francesco Sosu y a nuestra batería, Daniele Russo ¡Fabllo Panani! ¡Gigi Carras! ¡Fabllo Pissetti Citi Camelda los representantes de la Segna Nadia Socha Silvano Mepina Pedro Madras Andrea Rocher Bandeira Jueves Bandeira Bandera, bandera No puedes bandera Bandera, bandera Bandera Y detrás del palco por vos Valentina Bandera, bandera Bandera, bandera Bandera, bandera Bandera, bandera Bandera, bandera Gracias.